Quedate en Radiopuente www.estacionradiopuente.com Este es un momento muy especial, porque como esto es radio, uno se maneja con sonidos. Entonces, cuando viene escuchando la radio y nos escucha a nosotros, y por ahí escucha... ¡Chao, amici! Sabemos ya que es el momento de Federica. Federica, quedamos en tus manos. ¡Chao! ¿Cómo están todos? Hoy les quiero hablar, como siempre es periodo de vacaciones en Italia, de las mejores páginas para reservar hoteles y apartamentos en Italia. Muy probablemente algunas de estas páginas ya la habrán escuchado, ya las conocen, pero quizás hay algunas que todavía no conocen y que le puede servir para ahorrar, para conocer mejor las zonas donde ir de vacaciones, pero no solo de vacaciones, porque también hay unas páginas útiles para personas que tienen que mudarse a Italia y para las primeras semanas quizás no tienen ya, por supuesto, una casa, un piso donde ir, y entonces puede ser una buena opción alquilar quizás por un tiempito, como dos semanas, tres semanas, para buscar luego acá directamente el apartamento donde van a vivir. Entonces, vamos a descubrir estas páginas. La primera, algo que les quería aclarar también es que para cada página yo les voy a decir también cosas que piensan, lo que nos gusta, y cosas que no nos gustan, así pueden tener una mejor idea. Expedia es la primera página que probablemente ya es muy famosa, es la alternativa más conocida y similar a Booking, es básicamente una agencia de viajes que te recomienda y te permite reservar tus vacaciones. GPH, cancelación gratuita en la mayoría de los hoteles, también se puede pagar directamente en el hotel cuando llegas, así que no tienes que pagar siempre por adelantado. También hay un buen programa de fidelidad, hay muchas ofertas en todo el mundo, y también te permite comprar no solo el vuelo, sino también alquilar coche, buscar y reservar experiencias y mucho más. Non-GPH es que muchas veces no se entiende bien toda la información, no está siempre todo claro, y el servicio cliente, soporte a los clientes podría mejorar, no es de los mejores. Segunda página, Airbnb, esa siempre la recomiendo mucho, yo la utilicé muchísimo, sobre todo en el pasado, cuando todavía con Booking se podían reservar solo hoteles, y con Airbnb por fin se podían reservar también apartamentos de una a dos semanas para ir de vacaciones, etc. Entonces es una buenísima alternativa si buscas una casa. GPH, que hay un soporte muy bueno, H24, también se puede alquilar por estancias de duración largas, hay muchas ofertas en todo el mundo, non-GPH, que no se puede, por ejemplo, también comprar el vuelo o alquilar coche, y los costes no siempre son claros, porque muchas veces como hay costes de limpieza, etc., que tienes que ir a leer bien todo, porque no te lo ponen, digamos, en evidencia. Tengo una pregunta, Federica, que es obligatoria en Italia. ¿Esto es bueno para toda Italia, para el norte, para el sur, no hay problema? ¿Es para toda Europa? Eso sí, me olvidé de decirlo, esto es todo para toda Italia, para toda Italia, para el mundo en general, porque con estas páginas que les estoy diciendo, se puede reservar básicamente casi, casi en todo el mundo. Seguro para Italia. O sea, yo, digamos que me estoy enfocando sobre todo para los que quieren visitar Italia. Y son las páginas más utilizadas en general por los italianos cuando se van de vacaciones. Siguiendo, entonces, con la tercera página, Agoda. No sé si ya la escucharon. Siempre es otra página que es menos conocida, pero hay muchísimas, muchísimos hoteles en todo el mundo. Se puede reservar también vuelos, alquilar el coche. Incluso se puede solicitar el traslado de taxi al aeropuerto. Y también hay una sección que se llama ofertas del día, que es muy, muy válida, muy buena. Chipiache, un buenísimo servicio al cliente. La cancelación gratuita también. Las tarifas son realmente competitivas. Entonces, se lo recomiendo por eso. Non-chipiache. Aquí también los costes totales no siempre son muy claros. Y los contactos por email pueden ser un poco lentos. Otra página es Hotels.com, que es una de las páginas más completas de reservas de hoteles. Hay miles de instalaciones como B&B, hoteles, apartamientos, etcétera, etcétera. Hay un programa de fidelidad que te premia con tarifas secretas. Y también te da una noche de estancia gratuita por cada 10 realizadas. Chipiache. Aquí también, cancelación gratuita. El programa de fidelidad que les acabo de mencionar. Non-chipiache. El servicio al cliente, digamos, que podría mejorar. Y las reprogramaciones, digamos, si cambia algo, son a cargo del cliente. Trivago, siempre hacen la publicidad acá en Italia, en la TV. No sé si la escucharon alguna vez. Trivago es un agregador, en realidad. O sea, que es un portal que te permite comparar las ofertas de más de 100 páginas de reserva. Y elegir, digamos, el hotel ideal al mejor precio. Se recomienda mucho a los que están ya acostumbrados a viajar. Y digamos que chipiache, que siempre se encuentra, de hecho, la oferta más baja. La página es muy fácil e intuitiva. Y no hay solo hoteles, también hay casas, B&B, etcétera. Non-chipiache, que hay que chequear bien si los socios son fiables, porque no siempre, digamos, hay... O sea, se puede encontrar alguna estafa. Entonces, atención a leer bien todas las reseñas, etcétera. O sea, kayak, kayak también es bastante famoso, siempre también es un agregador, es propiedad de booking. Te permite aquí también reservar de todo. Coches, hoteles, vuelos, cualquier cosa. Además, yo personalmente utilizo kayak para ver cuándo, supuestamente, las tarifas de los vuelos podrían bajar. Porque hay una sección en la home page donde, básicamente, si tú pones de la dirección, donde dice el viaje que tú quieres hacer, te aparece más o menos si las tarifas de este vuelo podrían bajar o subir durante los próximos días. Entonces, chipiache esto, esta función, que a mí siempre lo utilizo. Los precios son claros. Entonces, no chipiache que el servicio al cliente, en realidad, no actúa como mediador. Entonces, si hay un problema, tienes que hablar directamente con el propiedario. TripAdvisor, súper conocido. Se puede reservar hoteles. Se pueden evaluar, por supuesto, porque siempre uno, digamos, que visita la página para ver las reseñas que hacen las personas. Puedes reservar cualquier cosa, experiencias, vuelos, también cruceros y también paquetes de vacaciones enteros. También TripAdvisor funciona como comparador de precios y promociones. Así que siempre te va a mostrar la mejor tarifa. Tipiache, entonces, que hay infinitas estructuras, que hay muchísimos comentarios muy claros que puedes leer antes de reservar. Buenos precios. No chipiache, que no hay muchas instalaciones con reserva directa. Así que tienes que pasar por otras páginas. Y las críticas, los comentarios no siempre son verdaderos. Eso es un hecho, porque muchas veces, quizás, los comentarios más buenos, lo hizo directamente el propiedario o la familia o no sé qué. Entonces, mucha atención con eso. LastMinute.com también es muy bueno, sobre todo porque tiene una, sobre todo si viajas, digamos, a última hora. Entonces, no tienes, puedes, eres flexible, digamos, ¿no? Entonces, hay una página, una sección que se llama, de hecho, la Second y Weekend, donde los precios son realmente competitivos. Entonces, no chipiache, aquí también el servicio al cliente, no es, digamos, de los mejores. Otra página, bueno, se lo digo en español, VRBO, porque si no en italiano sería VRBO. Entonces, esta página es la que antes se llamaba HomeAway. Y es específicamente para casas, apartamentos. Hay, en más de 190 países de todo el mundo, a precios muy competitivos. Chipiache, que el servicio es muy atento. La aplicación también es muy cómoda para utilizar. Non-chipiache, la página no siempre es muy clara. Por último, Google. Google, en realidad, no te permite reservar nada, pero ahora, básicamente, lo que te permite hacer es ver, comprobar, digamos, los precios de vuelos, de hoteles, recibir también actualizaciones. Y luego, reservar en la página de referencia, porque en Google directamente no se puede reservar. Entonces, chipiache, que tiene muchísimas soluciones, que se puede ver toda la información de manera muy cómoda. Los precios se actualizan constantemente y te notifican. Non-chipiache, porque, digamos, que es, sobre todo, recomendado para los que están acostumbrados a, en italiano, se dice, el faidate. El faidate sería el, hágalo usted mismo. Así, ¿no? Entonces, faidate, es decir, que si prefieres, digamos, ser acompañados en el proceso porque no estás acostumbrado y todo, no es, digamos, la mejor opción. Por último, mi favorito, que ya se lo mencioné al principio, es Booking, que es el más famoso también. Es mi favorito porque el servicio al cliente, yo creo que es el mejor de todos. También porque, les cuento lo que me pasó hace unos años en la costiera malfitana. Estábamos de vacaciones con David de primera vez en la costiera malfitana, en Positano. Y habíamos reservado un apartamento, un Booking. Positano general, la costiera general, Positano en particular, es muy, muy caro para quedarse a dormir. Pero encontramos una solución, digamos, que estaba bastante buena, así que reservamos ahí con Booking. La señora, la propiedaria, el día antes de nuestra llegada, nos canceló. Nos canceló la reserva, así. Por supuesto, un día antes, y en julio, además, no había más nada, no había más disponibilidad. Nosotros ya estábamos ahí, no sabíamos qué hacer y nada, hablamos con Booking. Al principio nos dijeron, mira, para el precio que ustedes iban a pagar, nosotros le podemos reservar otro hotel, pero que no se encuentra en Positano, se encuentra en otro pueblo cerca. Nosotros, como que bueno, no era un gran problema, pero David también, mi esposo, dijo, no, pero yo quería ir a Positano. Entonces, yo quiero el hotel en Positano, porque no es nuestra culpa, ¿no?, que la señora lo canceló. Entonces, al final, Booking nos reservó el único hotel que estaba todavía disponible en Positano, haciéndolos pagar con una diferencia increíble de precio, que le tocó pagar a la señora, a la propiedaria, que nos canceló, porque era su culpa, digamos, que había cancelado a última hora. Y fue así que dormimos en Positano, yo y David, David y yo, en un hotel que costaba mil euros a noche, por noche, y nosotros no pagamos nada. Así que, como pueden ver, Booking a veces les puede regalar momentos mágicos. Buenísimo. Voy a aprovechar la que la tengo a las dos. Sabri, te tomo como vos, tuviste dos lugares distintos. Tenemos a Federica, que está en Milano, que conoce mucho Milano, y vos has estado hace un tiempo en Roma, ¿sí? Si vos tuvieras que recomendar, tuviéramos un sabri.com, ¿no?, ¿qué recomendarías en Roma? ¿Un lugar más barato o mejor ubicado y no tan barato? Bueno, en Roma lo que nos pasó a nosotros es que nosotros, como somos una familia, siempre buscamos casa, por una cuestión también de ahorrar un poco en la comida y, bueno, tener la comodidad de tener dos chicos y, bueno, te servirse lo que quieras a cualquier hora. Entonces, siempre buscamos casa y encontramos un departamento, bueno, dentro de todo económico, si en Euro de la noche para lo que es Roma está bien y estaba bien ubicado. Entonces, quizás en Roma se pueden encontrar buenas cosas buscando muchísimo, se pueden encontrar cosas buenas, baratas y bien ubicadas. Si no, yo prefiero que sea económico. Pero lindo, pero que no esté en una fea zona. O sea, tengo muchas pretensiones. Por eso, siempre que busco un departamento, me llevan dos días, un día, dos días a buscar un departamento. Federica, Milano que es inmenso, ¿sí? Hotel, casa en las afueras, buscar un cuartier cerca del centro, ¿qué conviene? Bueno, en realidad, como vivo en Milán, yo te sabía, podía recomendarte mucho mejor en Roma. ¿Por qué? Porque en Roma sí tuve un viaje muchas veces. Pero en Milán, por lo general, también me pasó porque hay amigos que viajaron para visitarme, etc. Y yo recomendaría, los hoteles son muy caros. Depende siempre, por supuesto, también de la temporada. Pero mucho mejor alquilar un apartamento, como dice Sabri, con Airbnb, por ejemplo. También porque en Milán los transportes funcionan muy bien, así que no necesitas estar en el centro de la ciudad. En Roma, por ejemplo, eso ya es más difícil porque si no estás cerca del centro, los transportes sí hay, pero no son, digamos, los mejores, digamos, de Italia, ¿no? Entonces, en Milán esa opción es, por eso, es muy válida porque tú puedes también quedarte en las afueras, no necesariamente en pueblos afueras de Milán, pero en las zonas limítrofas, donde es mucho más barato. Y de ahí, con un tram, en diez minutos estás en el centro. También donde vivo yo en este momento, yo vivo como en el norte de la ciudad, en una zona bastante limítrofa, pero en la zona metropolitana, en diez minutos estoy en el Duomo, así que... Claro, lo que yo encontré en Roma es que un hotel me salía lo mismo que un Airbnb, que un departamento. En muchos casos, entonces, bueno, por eso todavía más aún un departamento, obviamente, si tienen para elegir una habitación de hotel con desayuno apenas y un departamento, obviamente, bueno, nosotros como somos una familia elegimos un departamento. Pero sí, es verdad, eso de que mientras más te alejas, es más barato, pero bueno, hay que ver las conexiones también de la ciudad. No, es que Roma, por supuesto, es mucho más turístico que Milán. Entonces, claro, se aprovechan muchísimo los turistas, así que todo te sale muy, muy caro. Yo cuando era joven, por ejemplo, elegía el hotel, porque sin niños y nada, pero me iba, por ejemplo, en los hoteles que están más cerca de la estación de los trenes, que no es una linda zona, como todos saben, pero era mucho más económico, y caminando 10 minutos ya estás tranquilo. Así que no es, digamos, peligroso. Nunca tuve problemas. Luego hay que estar atentos, por supuesto, pero para ahorrar yo estaba en esa zona ahí. Así que, bueno, hay que evaluar un poco lo que conviene hacer. Cuando uno es chico, va a Roma cerca de la estación, cuando es un poco más grande, va a Cerdinia con el coche. Me parece muy bien. Me parece excelente. Radio Puente, acortando distancias.